Y tardes, noches, días, buenas a todos gente de Fortnite, aquí SpartanWall7569. Y el día de hoy vengo a mostrarles cuáles han sido todos los metas que han salido en todas las temporadas de Fortnite Battle Royale. Pero primero, ¿qué es un meta o un metajuego? Un meta o un metajuego es todo aquello en lo que un videojuego se puede hacer o escoger con el fin de ganar una victoria. En el Fortnite el meta serían las armas, en un FIFA serían los equipos y en un juego de carrera serían los diferentes tipos de autos que existen. Así que ya sabiendo qué es un meta, vamos con el video. Temporada 1 Al principio de la historia de Fortnite, concentrándonos en el Battle Royale, nadie sabía de qué iba el juego. Solo se tenía la idea de que 100 personas caían en una isla y se tenía que ser el último hombre en pie. Pero, ¿cuál era el meta de esa temporada? Pues, las armas que había en el suelo eran variadas. No sabíamos ni siquiera el color, si alguna arma era más poderosa que otra. Simplemente nos íbamos por escopetas, fusiles y pistolas, que era lo que había. El meta de esta temporada solo contaba en construir. Si sabías construir por lo menos una pared, una rampa o un pequeño cuadro, tenías ganada la victoria. Ya que las personas que estaban aquí no sabían mucho sobre el juego. Y si tenías una buena puntería, era claramente que ibas a ganar una victoria magistral. En la temporada 2 y 3, en esta temporada de Fortnite, el gameplay cambió guía a gran medida porque la construcción fue mejorando. Ya nada te impedía construir donde tú quisieras. En esta temporada de Fortnite, el gameplay cambió porque se mejoró el modo de construcción y se agregaron más armas, así como curaciones. En esta temporada fue donde surgió uno de los metas más queridos y extrañados de todo Fortnite, que sería el doble pum. El doble pum o doble escopeta es exactamente eso, el modo en el que se solía usar esta arma. Se tenía dos escopetas en el inventario y se usaba una tras otra. En estas temporadas fue lo más popular y lo más usado. Si sabías usar esta combinación, era seguro que ganarías una victoria magistral. Y además, si lo combinabas con la granada de impulso, harías un meta espectacular. Este meta fue el que gobernó la temporada 2 y 3. Temporada 4 En la temporada 4 se quitó la doble pum, ya que muchas personas nuevas no sabían cómo iba el juego, entonces esto les daba ventaja a los más expertos. Decidieron quitar esto para que el juego cambiara. Al implementar esta actualización, el mundo de Fortnite quedó con un vacío extremadamente grande. Tenía que llenarse ese vacío con otro tipo de combinación. Entonces fue cuando la comunidad vio con buen ojo al subfusil compacto. Aquí fue donde entró de moda traer un subfusil compacto en todas las combinaciones, hasta tener simplemente solo subfusiles compactos. Esta arma tenía una cadencia de disparo increíble y el daño que hacía era bestial. Esta arma gobernó toda la temporada 4 junto a las camas elásticas. Temporada 5 Al ver la gente de Epic Games que el meta se basaba solo en subfusiles, decidieron quitarla del juego. La gente sentía de nuevo esa ausencia de armas. Aunque eran más, no encontraban la combinación perfecta. Era un subfusil, pero podía utilizarse como fusil de asalto por su extremadamente buena precisión y su cadencia de disparo increíble. Pero todo llega a su fin y el subfusil fue retirado del juego en la nueva actualización de Fortnite, dado que bajaba demasiada vida en tan poco tiempo, por su excelente cadencia y su increíble daño. Temporada 6 La temporada 6 fue un meta muy flojo, dado que las armas estaban demasiado balanceadas y no encontrabas alguna ventaja que te podía dar sobre otro oponente. Fue cuando las personas decidieron optar por una combinación bastante estable que se sigue utilizando hasta ahora. Esta combinación fue llevar un fusil, la escopeta y el subfusil. Y usarlos de la manera correcta daban una satisfacción increíble, dado que tenías el fusil para atacar a lo lejos, la escopeta cuando se acercaban y dado que no podías hacer el doble boom, cambiabas al subfusil y lo rematabas. Esta combinación fue el meta de toda la temporada 6, dado que era algo conveniente. Los subfusiles eran de color gris y las escopetas las podías encontrar donde quieras. Podías combinarlo con una SCARP, una escopeta pesada y un subfusil. Esto también mejoró cuando metieron la SMG, dado que daba más cadencia de disparo y hacía más daño, pero en poco tiempo. Cuando llegó la actualización de los zombies metieron un revólver y mucha gente optaba por cambiar el subfusil por este tipo de revólver. Pero aún seguíamos esperando un meta increíble que nos hiciera destruir a nuestros enemigos. Y es cuando llegó la temporada 7. Temporada 7 Es aquí donde volvió un meta muy bueno y excelente, querido por toda la comunidad y sobrevalorado para muchos. Donde muchos lo aman y muchos lo odian. En esta temporada se sigue usando el fusil, la escopeta y el subfusil. Pero muchos optaron por otra combinación, que es la pistola pesada más otra arma. La pistola pesada ya existía en el juego, pero no hacía un daño como lo aumentaron en esta temporada. Le subieron el daño a las estructuras y esto hizo una combinación increíble, dado que se podía combinar de esta manera. La pistola y lanzamisiles, pistola y fusil y la más querida por todos, pistola y escopeta. Esta última te daba un efecto de tener la doble pum, la doble escopeta, dado que no había tiempo de recarga y dado que no es la misma arma podías cambiar cuando quisieras. Claro que exige una puntería excelente y si eres nuevo en el juego, tal vez tardes un poco más en entenderlo. La pistola pesada no solo sirve para hacer combos, también es buena porque puede tirar construcciones y así matar a los enemigos o traerlos hacia ti. Es un meta increíble, muchos lo aman y muchos lo odian. En lo general es muy buen arma y se puede usar de diferentes maneras y combinarlo con muchas armas, es un meta excelente. Ahora con la implementación del ala delta como objeto y la pistola pesada con mirilla, veremos que nuevas combinaciones y que nuevos metas se le ocurrirán a la comunidad. En resumen, es bueno que cambien el meta dado que no estancan el juego. Así podemos buscar más combinaciones y armas que tal vez mejoren o tal vez empeoren, pueden ser mejor en las siguientes temporadas. Y espero te haya gustado el video, por favor suscríbete, deja tu comentario y tu like. Y nos vemos en el siguiente video.